Un campeonato de coleo en el cielo Juez principal, Luis Manuel Rodríguez Juez de coso, el catire Colmenares Juez de tapón, don Pedro Torreyes Para el capitán de manga se ensillarán El caballo amarillo y el ruano de José María Que ya vienen llegando ¡Viene Cacho! Que se murió Pedro Vizo Me sacudió la noticia Yo sé muy bien que la misia Nunca nos pone el preaviso Pero ya que Dios lo quiso Ay, que lo quiso y él es el que quita y pone Aunque nadie esté conforme Oye, conforme habrá la resignación Recemos una oración Una oración para que Dios lo perdone San Pedro que estaba en cuenta De que el mozo iba a llegar Rápido mandó a parar A Balecillo en la puerta Le recibe la maleza Ay, la maleta y le zampa un abrazo fiel Después se viene con él Oye con él Conversando y conversando Que adentro lo está esperando Oye, esperando a su compadre en Israel Pancho Alarzo lo miró Pegó un grito de alegría Y una sola algarabía Aquel ambiente envolvió Roque monte lo agarró Ay, lo agarró Le dijo Llegaste bien Ya vas a mirar con quien Oye, con quien comparto mis aposentos Y se vinieron contentos Y se vinieron contentos Oye contentos Buscando al Ñero Guillén Gozan en la vida eterna Ángeles y serafines Y dice Pancho Martínez Y dice Pancho Martínez Junto con Pasto Alucena Pedro llegó enhorabuena Ay, enhorabuena Haremos el congresillo Pondremos en el pasillo En el pasillo Un cartel grande que diga Te recibe de Acarigua Ay, de Acarigua Manuel Eduardo Bustillo Dios se acercó por un rato Y le amo a Herminio Cordido El momento es merecido Para hacer un campeonato En menos que brinque un gato Oye mi gato Todo quedó preparado Pero no se han preguntado Hay preguntado En los caballos de quien Responde el Ñero Guillén Ay, Ñero Guillén Yo tengo a furia ensillado Pedro aviso nuevecito Quedas pensando el asunto Me meto en ese conjunto Si me prestan al rayito Pero esperen un poquito Un poquitico Sergio Aguilera Les grita Irán Durán no me quita Ay, no me quita El famoso Cajabel Y el moreno en Israel En Israel Que se meta en tardecita Ven Fernández se avecina Ay, se avecina Para bailar en el sol Yo buscaré a Trabuerrón Trabuerrón Que tiene una rienda fina Se acomoda la pretina Ay, la pretina Luego se tira un palito Y antes de pasar el litro Oye, mi litro Le dice a Manuel Eduardo Para que te vean coleando Oye, coleando En sillate a rivalito Millano, hijo es del llano Nube gris y cielo azul Ven al doctor Betancur Cuando les pasa la mano Si se sacude gitano Oye, gitano Matracazo se revela Merecure casi vuela Ay, casi vuela Paleado con el panto Mientras que Pedro esperando Oye, esperando Sergio le presta una escuela Dice don Ángel Gorrín Ángel Gorrín Yo también quiero colear Porque yo voy a tumbar Voy a tumbar Ese toro de Focín Yace buscando su fin Oye su fin El catirito Pacheco Y entrando como resuelto Oye, resuelto Oye, resuelto Brinca Chayito Escalona Cuando un milita Se asoma Oye, se asoma Diciendo Dejenme un puesto Hicieron el pelotón Hay pelotón Hay pelotón La manga se puso full Ay, la Guevara Que estaba en la talanquera En el caballo Aguabina Augusto Biso Él no está muerto Está en el cielo Coleando Hiciendo el pelotón El hombre Escalona La historia Gracias por ver el video.